Presidenta, señoría, también doy la bienvenida a parte de la comunidad educativa de la Virgen del Camino y le agradezco sinceramente la preocupación por nuestros centros escolares. Usted habla de la pregunta, en la pregunta era sobre la masificación. ¿Sabe usted que para determinar qué es masificación tenemos que decir que es aquella en la que hay un número de alumnos por encima de la ratio legal? Yo sé que usted ha estado muy vehemente y con la mejor intención y se lo agradezco, pero el número de alumnos por clase no depende de la vehemencia ni de la preocupación de los padres, ni siquiera de mis caprichos, sino que es una norma establecida. Le voy a decir cuáles son las ratios de este CEO, Virgen del Camino, en este momento. Como usted sabe, en infantil y primaria en Castilla y León, la ratio legal es de 25 alumnos por clase. En este momento, la media en ese colegio de infantil es de 21,9 y en primaria es de 19,2, por tanto, bastante holgada. En la ESO, la ratio legal es de 30 alumnos por clase y en este momento la media en ese colegio es de 22,8. Es verdad que hay algunos grupos donde están excedidos, hay dos grupos de la ESO, segundo y cuarto, que están algo excedidos, lo cual se permite en la norma cuando es algo excepcional. Y hay otros dos que están holgados, porque un fenómeno demográfico de esta localidad, usted imagínese que construir edificios de 7, 8, 9 millones de euros no se puede hacer de una manera frívola, a partir del deseo, los deseos son muy libres, pero las necesidades hay que racionalizarlas mucho más. Usted lo sabrá bien. La demografía, por tanto, nos determina si se puede construir o no. ¿Qué ocurre en esta población? Pues ocurre que el incremento de la población de niños y jóvenes ha ido creciendo en los últimos años, pero en los dos últimos años el dato clave es la edad de 0 a 4 años, porque estos van a ser los alumnos del futuro también. Y eso, en los dos últimos años ha habido un decremento significativo. Para que se haga una idea, en 2017 había en el municipio, que integra varias localidades, había 321 niños de 0 a 4 y en el año 2017, el último dato del padrón actualizado, había 369 y ahora hay 321, es decir, hay 48 niños menos. Efectivamente ha habido una problemática de sobrepoblación en un momento determinado y por eso me alegra usted que me haga esta pregunta. Usted sabe, usted me ha dicho en su pregunta dos cosas. La primera, que estamos en presencia de un CEO. Un CEO es un centro de estudios obligatorios, es decir, un centro donde hay infantil, primaria y secundaria. ¿Sabe usted que eso solo hay en Castilla y León? No. ¿Sabe usted que solo hay 10 en Castilla y León? Y que es un auténtico privilegio. Y sabe que es un modelo, por cierto, que a mí me gustaría, no sé si me va a dar tiempo, pero me gustaría extender. Es un centro, cuando se pide ese instituto, conviene que sepan todos que en ese centro los alumnos acaban cuarto de la ESO. O sea, que en todo caso estaríamos hablando de bachillerato o de FP. Como usted sabe, nosotros no ponemos bachillerato o ciclos de FP alegremente por las necesidades. Aquí todo el mundo pondría ciclos de FP en todos los lados porque es ya la tabla de salvación se supone para mantener a los alumnos, etc. Pero hay que hacerlo de modo racional. Bueno, pero en todo caso, usted sabe perfectamente, por favor, usted me ha dicho, estamos haciendo una obra de ampliación, estamos haciendo un edificio allí de más de medio millón de euros. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Qué me está contando? Bueno, quizá no estamos haciendo un edificio antes de este año, va a estar en funcionamiento, hombre, por favor. En fin, bueno, gracias.